¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...que sugirió hacer una carta de... voy a leer su comento. Una cartita a tomar riesgos y salirte de su zona de confort. Me aventé a trabajar en Canadá. Me está yendo de la verga, pero me siento mejor que en mi zona cómoda. Estoy aprendiendo mucho y valorando lo que antes para mí era invisible. Un abrazo a todos. ¡Qué voz tan extraña! Sí. Entonces, María Martín, mandaremos esto a Canadá. ¿Dónde? ¿Puedes comprar esto con tabaco? ¿Hay una carta con unas legislaciones extras? Creo que va a salir más barato que le depositemos y ya la compra. ¡Vamos a mandar hasta Canadá, la chingada! ¡No cuelgues! ¡Vamos a tomar tus datos! Y esta semana vamos a regalar... Tenemos caja misteriosa de Rip and Deep. ¡Qué chidos Rip and Deep! Que nos están mandando cosas. Me invitaron a modelar, güey. A esta cosa. A este bodrio, güey. ¿Qué es lo que invitan a Rodrigo, güey? Sí, son chiles. ¡Ando más fit, güey! ¡Ando más fit, güey! No voy a decir nada de eso. Me gusta esta batalla. O sea, digo, está chido, pero también tienen un marciano ahí. Entonces, yo creo que si tienes una foto contigo, está bien, hermano. No entendí nada de lo que dijiste, pero les mandamos... ¿Qué va a ser el comment? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Antes de comenzar con la carta. Porque agradecemos mucho los comments. Que escriban una carta. No, no la van a hacer. Cada vez quiere que haga más trabajo. Cada vez quiere que haga más trabajo, güey. Que hagan un episodio. Que vengan a editar el programa. El que edite más programas. Este... El que edite más programas gratis, güey. No. Que abra su canal y ahí lo suba. Que nos explique algo chido que ha hecho a raíz de ánimo. ¿No? Hoy a raíz de ánimo me refiero a hacer esto. Para el bien común, para el bien personal. Pero que mande fotos de que hay algo. Deja de chingar a la gente, güey. Que escriban un comento y ya, güey. A duras penas comentan, güey. A duras penas comentan y tú. Que el comentario esté firmado por su mamá. Aprobado por su papá. Y legislado por el gobernador. Están en una foto de su hijo. Que se levanten de esa cama y que acá se... No, exacto. Actívense y digan. Algo que los haya motivado a hacer ánimo. Que ahora estén haciendo. Y les vamos a mandar un kit con tres playas de Ripandip. Hasta abajo pongan su talla. Porque ya tenemos tallas de Ripandip. No, Ripandip ahorita. O sea, no, 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 no. No, hombre. Lo hicieron de a madre. Ah, la persona que con toda la cantidad de veces que Isabel dijo. ¿Están open en un episodio? ¿Quién fue? Alonso Olivares. Te vamos a mandar tu playera de Ripandip. Y tu playera de ánimo. Y pues sigan comentando. Porque hay regalitos así. Y porque no sirve. Nos ayuda con el algoritmo. Ya, no, no. Me choque estárselos explicando. Se los voy a decir de una manera muy directa. Yo se los dije. Por eso... Yo se los dije. Y por eso me fui dos programas. Que, güey. No están comentando, güey. No están haciendo nada, güey. Vamos a comenzar, pues. Vámonos con la zona de confort. Esta es... Salir de la zona de confort es una chinga. Sí, empezar un proyecto personal nuevo requiere chinga. Requiere sacrificio. Causa miedo. Y hasta a veces dormimos mal porque estamos poniendo a trabajar nuestra mente en preocuparnos por este tema. Pero como diría mi jefecita, no te preocupes. Mejor ocúpate. Ocuparse es ver a la cara esos sacrificios y decirles, yo puedo. Es decirte a ti mismo. Sé que esto es nuevo e implicará mucho de mí, pero sé que lo voy a lograr. Porque al final, las cosas no se colocan en el camino de a gratis. Si bien muchas llegan, recuerda reconocer que la mayor parte de lo que sucede laboral, y más importante aún, personalmente, fue porque tú lo colocaste en ese camino. Tú trazaste ese camino que ahora te encuentras dispuesto a recorrer. El miedo y el no estarán presentes. Pero recuerda que simplemente es tu cabeza queriendo que todo esté bien. Y es en ese proceso en el que te das cuenta de que no. No todo va a estar bien porque somos humanos y erramos. Esos errores son parte del camino que se nos presenta y nos enseñarán a mejorar nuestra entrega personal a estos retos y a admitir las fallas con sabiduría y sacar de ellas aprendizaje que nos ayude a mejorar a futuro. Recuerda que cuentas con talentos que mediante paciencia, constancia y el ensayo-error irás mejorando. Sí, empezar algo nuevo es una chinga, pero debe ser una que dé gusto, una que sepas que se requiere pasar por momentos complicados para encontrar la famosa luz al final del túnel. Recuerda que hay banda que amontona piedras de río una sobre otra como ejercicio de paciencia. Recuerda también que el vino requiere de tiempo para volverse más sabroso, pero si lo dejas añejar, se convierte en vinagre. Enfócate en superar esas chingas y en lograr esos proyectos y metas personales que te hacen sentir mejor. Y recuerda que, como dice mi compa Luis Logar, el único peor resultado es no hacerlo. Ya, andaba muy cursi, ¿no? Había que ponerla como de haz tu tarea y luego te la puedes jalar. Sí, sí, sí. Me gusta la conclusión. Lo que quiero decir con todo esto. Levántate y comenta, bro. Levántate en la cama y comenta. Y después te la puedes jalar. Pero es eso, un proyecto es un buen vino. Entonces, lo empiezas a trabajar para que mejore. Lo empiezas a trabajar para que mejore. Lo empiezas a trabajar para que mejore. Pero si lo dejas ahí, en esta promesa de mejorarlo y mejorarlo y mejorarlo, y ahí lo dejas, se convierte en vinagre y se va a la chingada. Y es cuando llega otra persona y lo hace y dices, ¡Ay! ¿Por qué no lo hice yo? Claro. Y esto es en el aspecto laboral, porque en el aspecto personal es muy cabrón. O sea, ¿cuántas veces te privas de hacer cosas que literalmente te nacen y te gustan a ti hacer? Te privas de personas, te privas de gente, te privas de tener una... No me refiero a una aventura amorío de infiliados. Te pierdes de tener una aventura con una persona. O sea, una aventura es ese camino que es una chinga recorrer, que es vámonos a vivir juntos y vámonos a empezar a conocernos. Y nos vamos a llevar de la chingada en algunos momentos y nos vamos a caer gordos, etc. Vamos a tener un hijo y no voy a soportar al cabrón y no me va a dejar dormir bien. Y si soy Diego Zanasi va a decir, ¡No, tú no! ¡Quiero a mamá! Y tienes que como que... Te vas a sentir mal. Vas a pasar como por esos momentos, pero el punto es que tú tengas claro que el único peor resultado es no hacerlo. O sea, que te hayas quedado con las ganas. Por eso, cuando piden aquí consejos de... ¡Ay, qué hago con la morrita, güey! ¡Que me gusta la morrita! Es dos veces. Una, se checa. Dos, se asegura. Tres, se aleja. Claro. Si no funcionó. Entonces, que tengas eso como aspecto de vida, güey. Como claro que le voy a echar ganas y claro que voy a ser muy necio con muchas cosas porque sí, la gente necia logra cosas muy chingonas. Pero también tenemos el otro lado B, güey. Que es que nunca se cuentan esas historias. Pero estaba viendo al mismísimo Danny Brown, que es un rapero que es jefazo. Que el güey dice... Le mandan un disco que hizo que se llama Atrocity Exhibition y le dicen Los samples de Atrocity Exhibition son una maravilla. Y el güey dice, te lo agradezco mucho, pero sigo debiendo dinero. De todos los samples. Y pagué por ese disco. Y dice, entonces, ese pinche disco lo sigo pagando y para mí no fue un negocio. Y lo que todos los fans le comentaban era como... Olvídate que fue un negocio, güey. Atrocity Exhibition es uno de tus mejores discos. Entonces, como mencionar que esas historias de fracaso no se cuentan, ¿no? Se cuenta la de el güey que hizo esto y tuvo la necedad, etcétera, y lo logró. Y puso a su tienda y lo logró y se volvió exitoso. Pero no se cuentan estas otras en las que Danny Brown se metió al estudio, pagó los samples, se clavó durísimo, hizo un álbum que sí, entró a la cultura pop, pero que a él económicamente no le generó nada, güey. Claro, es como... O sea, voy a dar esta referencia, pero fue el tema de Life from Pachuca, ¿te acuerdas? ¡Otta, güey, sí! Que fue escarbar y escarbar y buscar gente que de verdad creyera en nosotros porque no teníamos un peso. Y fue buscarlo y dábamos show gratis y de repente no había gente que llegara porque necesitábamos probar el material. Y fue un trabajo que al final dijiste, ok, ya quedó chido, güey. Pero fue una chinga de varios meses. Pero la aventura estuvo difícil. Sí, pero es aceptar que esa aventura va a ser parte de tu camino y que sin esa aventura y sin esos nos y sin esos errores y sin esas cagadas no habría camino. Suena súper cursi, pero así es. O sea, es parte de ese camino la cantidad de errores y cagadas que vas a tener. Pero si no te atreves a hacerlo, no vas a experimentar nada de eso. Me gustó la metáfora del vino, que sería el equivalente, no hacerlo, sería el equivalente a esta banda que dice Tengo este vino, pero lo estoy guardando para una ocasión especial, ¿no? Y después de 30 años nunca llegó la ocasión que él pensó que iba a ser. O sea, como, tómate el vino, güey. Güey, en casa de tu abuelo había un chingo de vinos, ¿no? Sí, sí, claro. Pero es justo eso, que si tú dejas que se te desgaste la chingadera porque te quedas soñando en el proyecto, se va a la fregada y entonces no tuviste este resultado en el que entiendo que el miedo es lo que te frena de hacer estas cosas y el miedo al fracaso y a todas estas cosas son lo que te tienen. Pero creo que es peor que experimentar estos errores y estos fracasos es peor que darse con la duda y con las ganas. Y lo comentaba con un compa ahora que fui a una boda. Hace mucho tiempo escribimos una serie de un grupo elite de jóvenes que los ponen a ser policías y como cualquier cosa pendejada de jóvenes lo dejamos ahí flotando y estábamos comentándolo porque Netflix acaba de sacar una serie que está cabroncísima argentina. Ah, está verguísima esa serie, qué chistoso está. Verguísima, humor negro. ¿Cómo se llama? División Palermo. División Palermo. Y es, mi concepto se llamaba Prejudiciales, güey. Y entonces sueno aquí yo como un pinche merolico diciéndote yo tenía Prejudiciales, a mí se me había... No, güey, pero tú no la hiciste. Sí, le paraste. Le daste todas las cagadas que te tenías que aventar y todo el error para estarlo haciendo y que se llegara ese producto final. Te tomaste un jugo de uva y no un vino. Me tomé un jugo de uva y se fue a la chingada, güey. Me puse a hacer stand-up. Pero ese es el problema, que si las descuidas, no sucede. Entonces, por el miedo de no hacerlas... Puta madre, que lo hemos dicho aquí muchas veces que el miedo no te frene de la dicha de hacer cosas, güey. O sea, jamás, 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 jamás. Porque va a haber gente que se va a burlar, te vas a tropezar, la vas a cagar, vas a pasarla mal muchas veces. Y por eso lo puse en la carta. Como que son noches en las que duermes mal, etcétera. Es algo que sucede, es una realidad. Pero llegas a un resultado. Obtienes un resultado. Por eso puse el ejemplo de las piedras, güey. Porque el cabrón que se pone a malabarear así, de repente termina en Cirque du Soleil. Porque el ensayo-error, ensayo-error, la mayéutica, que es el ensayo-error, te lleva a eso. Pero es salirte de tu zona de confort para hacer lo que sucede. Pues sí. Es bien fácil sentirse cómodo, ¿no? O sea, siento que tú puedes... Si te sientas en un huacal el tiempo suficiente, empiezas a decir, ah, está bueno mi huacal, ¿no? O sea, es muy fácil decir, ah, yo ya tengo esto que está así. Sí, vivir cómodo. Y no avanzar porque ya te acostumbraste a algo, que no quiere decir que sea lo que quieres. Que puede ser tu tienda de tapetes. O sea, que estás ahí atorado en una tienda de tapetes. ¡Oh, lo que hemos dicho aquí! De verdad, de verdad. O quédate en tu sillón y vea la tele. Neta. O sea, si eso te hace feliz, quédate en tu sillón y vea la tele y disfruta toda tu vida viendo la tele. Habemos muchas personas que tenemos esta chingadera en mente de querer lograr cosas, de querer cambiar un poquito lo que está a nuestro alrededor. Y de nuevo, me voy a lo laboral, pero pensemoslo en lo personal. Pensemoslo en las relaciones personales, en las relaciones sentimentales, en los familiares. O sea, ¿cuántas veces nos tenemos que aventar a generar cambios por nuestro bien? O a irte a vivir con una persona es algo muy cabrón. Sí, pues... O sea, no son papas, güey. Es una decisión que viene a partir del amor, pero no son pinches quesadillas. Te empiezas a topar con cosas que son difíciles. Y esos son esos errores. El asunto es que al primer error no te vas a rendir y vas a decir, no, perdón, no funcionamos. Bebé, no funcionamos. No, mojé la tapa de baño. No cocinas. No, ya me voy. Y Danny Brown no se retiró después de que Atrocity Exhibition no le diera lo que él pensaba que le iba a dar. El güey siguió. Porque tampoco es que... Nos ponemos muy inspiradores y el camino del héroe. Tampoco es como que te quede de otra, pendejo. Sí, claro. La otra es ya, que se acabe. Exacto. O si te queda de otra, felicidades. Eres un pinche multitalentoso. Da Vinci, mi amor, wow, felicidades. Eres un campeón de todo, güey. Habemos personas que encontramos una cosa en la que somos buenos y nos tenemos que enfocar a hacerla. Y la cantidad de veces que vas a recibirnos, la cantidad de veces que te vas a tropezar, simplemente te va a forjar para seguirlo haciendo. Porque, de nuevo, seamos honestos, se habla del camino del emprendedor y las cosas que logras. Es chingada madre. No, es que es bien trabajador. No te hagas güey, no tienes de otra, cabrón. Sí, aparte no se habla de todas las veces que se tuvo que ver como un pendejo para llegar ahí, ¿no? Sí, exacto. Yo lo pienso mucho en el stand-up y es que toda esa gente que tiene una gran rutina para llegar a eso tuvo que verse como un pendejo. Sí. O sea, no hay de otra. Lo que hacen en el OPE, ¿no? Dices, güey, te enfrentas a material nuevo y a un público que te va a castigar. Sí, te vas bien triste. Ajá, pues, ¿por qué no diste risa, güey? Esa hermosa anécdota que tengo en la Comedy Store. Voy a la Comedy Store en Los Ángeles, que es donde prueban material los mejores comediantes. Y se sube Neil Brennan. Neil Brennan es escritor de Dave Chappelle. Es un güey que prácticamente tiene licencia. Se parece a... A Domingo y Neil Brennan. Neil Brennan tiene una licencia. Al haber trabajado tanto tiempo con Chappelle, hacer chistes un poquito más pasados de lanza. Porque fue escritor de Chappelle. Es como que chingados me dices, güey. Entonces, el güey dice... En inglés está contando un chiste. Dice, ustedes conocen los estereotipos entre los hombres negros y los hombres blancos. O sea, ves un hombre negro con una lágrima aquí, ¿qué piensas? Gangster. Ves un hombre blanco con una lágrima aquí, ¿qué piensas? Mimo. ¿Qué es el chiste? Su chistazo. Su pendejo. El chiste me encanta. Mimo. Bueno, me hizo... Me hizo como ahogarme en la risa, güey. Y pasaron como dos noches. Y regresamos. Como por la necesidad de repetir esto, ¿no? Regresamos. Y el line opera muy similar. Solo que Neil Brennan no estaba a las 10 de la noche. Neil Brennan estaba a las 12 de la noche. Y así como Domingo y yo decimos... ¡Uf, no, Neil Brennan! También hay un chingo de gringos que aquí como en México te van a decir... ¿Quién es ese? ¿Quién mergas es Neil Brennan, güey? No, pues es que es el guionista. No lo he visto en una película, güey. No lo conozco. Entonces, cuando el presentador del lugar dice señores y señores, Neil Brennan, la mitad del lugar se para y se sale. Neil Brennan empieza a hacer un set. Horrible. ¡Horrible! Y traía sus notas aquí el güey. Y decía... Ese chiste estuvo de la ch... Y se había subido un comediante que se llamaba Eric Griffin. Y decía... Ese chiste estuvo de la chingada, pero no me está yendo tan mal como Eric Griffin que se fue la verdad. Y veía sus chistes que contó ese mismo chiste. Y no sucedió nada en el lugar así. ¡Nada! Y el güey abrió unas borras borrachas interrumpiendo el set. El güey se enoja del chiste y voltea a ver sus notas. Y como... Hasta el mismísimo profe Neil Brennan tiene noches así. Se va a dormir triste. La diferencia es que su experiencia le permite tomarlo de otra manera. Porque el güey le estaba valiendo muchísimo madres. Porque decía... Yo ya trasé un camino en esto. Esta no es mi primera noche en un open mic cagándola, güey. Yo ya sé que esto hacía esas veces, ¿no? Pero creo que es algo que tienes que aprender, ¿no? O sea... Cuando aceptas algo, aceptas lo bueno y lo malo. Entonces... Claro. Si te mudas con tu pareja, sabes que... Ajá, que va a haber problemas. Entonces, de este lado, igual en este tipo de trabajo es... Sabes que tienes que aprender a... Como dicen, aprender a tragar cagada y después salir a un escenario y que la gente se ría porque es un beat que ya probaste muchísimas veces. Que ya te sentiste incómodo con él. Exacto, güey. Y mucho tiempo después tengo la fortuna de encontrarme a Neil Brennan afuera de la Comedy Store solo y me acerco a él y le comento del chiste. Fíjate que una vez yo te vine a ver y me ahogué de la risa con este chiste y el güey me dice es un buen chiste, no me acordaba de él. ¿Qué? Yo así de... Marcaste mi vida. Y lo dejaste ir. Y lo dejaste ir, pero... Exacto, o sea, es la pinche teoría de las 10 mil horas. O sea, y me pasó por eso tengo esta pendejada quita toda, nunca lo he platicado porque la verdad me da mucha pena, pero... Esta cosa que está aquí que parece un garabato es la firma de un bajista que se llama Chester Hansen y me lo decidí tatuar por dentro porque amo al grupo en el que toca But Not Good pero me decidí tatuar porque el güey estaba tocando en vivo en... Oakland, me parece y el güey estaba brincando y tenía sus ojitos cerrados y movía la cabeza a toda velocidad. Tetísimo el güey, tetísimo. Y yo dije ¿cuántas horas tuvo que trabajar este güey para tocar el bajo? Le estoy hablando de un bajista de jazz, o sea, le estoy diciendo que está tocando... Y dije ¿cuántas horas tuvo que ensayar para en el escenario poder estar pegando brincos y sacudiendo el pelo, güey? Entonces ahí fue como te dije con la mano con la que escribo, güey me voy a recordar que la chinga está en la preproducción para cuando estás ya en el momento en el que suceda tú cierras los ojos y disfrutas. No literalmente porque te puedes tropezar del escenario. Pero sí. Pero sí. Tengo un chiste acá el récord. Entonces sí. Requieren esas chingas requiere salir... Lo hemos dicho muchas veces aquí en el speech de salir de la zona de confort. Pero a lo que no lo hemos aplicado tanto es veanlo cómo se aplican relaciones sentimentales, cómo se aplican relaciones familiares, cómo hay cosas que tú puedes cambiar muy de... a cortito en tu entorno no únicamente refiriéndonos a lo laboral porque todo el tiempo nos refiriéndonos a lo laboral. Y ya no vamos a estar repitiendo lo mismo. Ya, para que me entiendan... Ya son conceptos... Ya doy por vista a la clase. Ya, ya, ya. Ya tienen que ver de juego. La playa. Y fuimos ahorita a comer a un restaurante de sushi y decidí traerme la galleta porque hay gente que se cree estas chingaderas. Habrá muchos viajes de negocios y placer. Entonces, uno agarra esto y dice... ¡Ay! Habrá muchos viajes de negocios y placer. Es una señal porque justo voy a tener un viaje de negocios en el que voy a... Y entonces agarras estas cosas y las relacionas a tu vida y es muy fácil conectarlas a tu vida porque son chingaderas muy genéricas. Habrá días soleados. ¡Sí, es cierto, güey! Salió el sol. ¡Están todos los días soleados, güey! Es igual que los horóscopos. La verdad es que ten cuidado con las decisiones de trabajo. Sí, eso deberías hacerlo todas las semanas. Sí, sí, güey. Cuidado, hay gente en tu trabajo que te tiene envidia. No, mames, trabajas en Imbursa, güey. Como seis mil cabrones en el edificio. Obvio, alguno te tiene envidia por... No sé, güey. Está más chido tu surú, güey. No sé qué chingados. Porque llevas desayuno. Pero lo que quiero decir con todo esto es que yo hubo una época en mi vida en la que sí, mamá, estoy cambiando de tema. Ánimo tiene dos temas o más, mamá. De repente dejaste de hablar del contacto significativo y te pusiste a hablar de amanecer. Sí, mamá, son distintos conceptos. Pasa. Déjanos aquí. Entonces, hubo un momento en mi vida en el que yo empecé a agarrar todo lo que... Según yo, chécate el nivel. Ya andaba yo. Todo lo que me presentaba el universo lo veía yo como una señal y respondían a eso. A ver, un ejemplo. Un ejemplo, o sea, como... Muy burdo. No es real, pero así como de... No, se vaya por aquí. Ah, pues no me voy por ahí, güey. O sea, como que... ¿Sabes? O sea, como iba a salir y llovía y decía, es una señal para que no... para que no salga porque está lloviendo. O esta persona me dijo esto, entonces lo voy a hacer porque el universo me la puso para que yo me diera cuenta y entonces de repente tienes que recordar que todo esto vale verga, güey. Y que eres un pinche ser vivo en el universo. ¿Y por qué te digo esto? No que esté yo en contra de tu tía la que cree en los cuarzos, güey, y en los pinches planetas que honestamente yo no comulgo con eso, güey. Porque soy católico. ¡Ay, sí! Porque soy católico y panista. Sí, porque a toda honra No, lo que quiero decir con esto es que estas pendejadas hacen que uno, el humano piense que el universo le está poniendo cosas en su contra o a su favor. Estas cosas como entonces estoy haciendo el bien porque el universo me puso cosas bien. Ah, entonces me equivoqué porque el universo me puso cosas mal. Y luego esto es lo peor. Haces algo y tienes la pinche culpa judio-cristiana que te hace pensar que cosas que suceden no, esto es mi culpa. Entonces, ya no solo es el universo con la serie de coincidencias que se te presenta sino tú actuando frente a ellas y diciendo no, esto es mi culpa. El nivel primero el nivel de ego, güey. Sí, que todo esto se trata de mí. Todo esto, todo el universo se trata de mí. El universo está viendo lo que pasa en el metro se puso a chambear en ti, güey. O sea, el universo se puso a chambear en ti. No, manches, Dios me odia, choqué. Le decía, hace poco mi mamá le puso un putazo al coche, yo pagué la reparación, recientemente mi mamá, mi hermana está manejando el coche de mi mamá y le pone un nuevo putazo. O sea, como una semana después de que se arregló el putazo. Y me habla mi mamá para decirme ay, no es que el señor está muy grosero con el que chocamos y que quiere ir al juzgado y que no sé qué. Y le dije, pásame a mi hermana. Te pasa a tu hermana. Y mi hermana agarra el teléfono y lo primero que empieza a decirme es, perdón, 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 perdón. Y esta teoría ya la has escuchado. El año tiene 365 días. Tú agarras tu coche al menos dos veces al día. Lo que significa que si nos ponemos a hacer cuentas de comediante que no hacemos cuentas es que al año agarras tu coche casi o más de mil veces. Que un día de ese año lo choques es un puto milagro, güey. Hiciste un buen trabajo, sí, 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 muy bien. Traes muy buen promedio, güey. Si eso fuera el bateo de alguien. No, llevo tres años sin chocar, excelente promedio, güey. El punto es que cuando choques no pienses que es la pinche galletita de la suerte que te advirtió que el universo no te iba a sonreír de repente. Cuando choques tienes que recordar que un coche salió a un momento en el que tú también saliste y todo se dio y consiguieron para que chocaran en ese momento. El universo no está en tu contra nunca. El universo solo está aconteciendo. Ni a tu favor, así tampoco es de tu equipo. Irregularmente siempre tuvo el error. ¿Quién fue el pendejo? A ver, ¿quién aquí vio el volantazo? ¿Quién no dejó pasar a quién? Siempre hay un errorcito. Muy fácil culpar. Está en tus manos o no, pero pues ya. Muy fácil culpar al universo de lo que hiciste mal. Ah, sí, esa es otra. Ah, no, yo no fui el universo. Alguien me echó mal de ojo. Güey, yo por eso traigo mi estamero aquí para que no me hagan ojo. Yo también la traigo, pero ya me lo echaron y está bien jodido. Aquí, güey. Pónganse, pónganse su braceletito rojo, güey. Qué oso, qué oso. Para quien esté escuchando esto en plataformas, Rodrigo y Domingo están mostrando sus braceletitos rojos. Güey, es lo malo de que no tengas gente que te quiere y te diga, güey, no te hagan ojo, güey. O sea, no te enojes con nosotros porque nadie te apapacha del ojo. Sí, tú no eres amigo de Jonas Fierro, güey. Que nos lo dio el mismo, güey. Sí, nos lo dio, güey. Y miren, nada en contra de eso, o sea, ponte la cadenita, miren, yo traigo aquí el San Benito, o sea, lee el horóscopo y la chingada. Lo único que estoy diciendo es que si tú, en mi experiencia, ¿eh? No crean aquí quién te hace. En mi experiencia, si tú dejas de pensar que el universo te presenta señales, si tú dejas de pensar que Dios esté en tu contra, que el karma está afectándote por las cosas que hiciste, que si tú te pones a pensar todas esas cosas, todo hace lógica. Como esa gente que encuentra siete en todos lados y once es once, y no, es que cada vez que el volteo del reloj dice once, once, como todas esas personas, eso existe y te va a desgastar, te va a desgastar muchísimo menos entender que el mundo está fluyendo, esto lo digo en el escenario y se me quedan viendo así siempre, entender que el universo está fluyendo y tú eres un micropunto dentro de él y no puedes hacer nada para cambiarlo. Pongan atención, porque en el escenario parece que hablo chino. Tú eres un micropunto en el universo y no puedes hacer nada para cambiarlo. Lo que sucede en el universo es lo que tiene que acontecer y lo único que te queda a ti como micropunto en el universo es aceptar esa realidad y fluir con ella, porque no la puedes cambiar y porque no viene de una orden directa para joderte, güey. Entonces tú eres un micropunto y lo que te queda es eres la tortuga de Nemo, güey, en el pinche la corriente que va avanzando, güey, trepas y ya en la chingada. Sí, es que sí está muy egocéntrico pensar que Dios está con un bowl de papitas viéndote como si fuera al super bowl diciendo, vamos Ricardo, vamos. Ahora que se saque la lotería a él. Sí, le toca a la lotería a él. Una tía cristiana que ha jugado un chingo, güey. Yo ya he visto cómo está ahí comprando. Ya perdió su casa, güey. Una tía cristiana que le agradecía a Dios por los lugares de estacionamiento. No, gracias Dios por este lugar que nos mandaste. Así Dios en el cielo y que a la añora se ha portado chido. A ver, uno cerca de la puerta dos, por favor, ahí, póntelo. Está súper tierno, güey, la verdad. Ah, gracias Dios, esto sí. gracias Dios por apartarnos del lugar. Nunca puedo estacionarlo. Dios con un manquito acá. Con un trapo y le cobra treinta baros. Dios es mascarero cada vez. Hoy Dios venía representado en una persona media gordita que nos dijo vengan aquí estaciones y aquí aquí está su lugar, güey. No se pasen de verga, Dios nos bajó las balatas de la coche. Dios nos dijo que lo iba a cuidar, Dios. güey. Diosito dijo que lo iba a hacer y no lo hizo. No lo hizo. Diosito vino representado. Güey, Diosito me perdió el boleto del estacionamiento, güey. No mames, güey. No se pasen de la... Dios, güey. Yo yendo a misa los domingos, güey, acá cooperando y todo, güey. Diosito, ya regresame mi boleto, cabrón. Ya regresa mi boleto, Diosito, en buena onda, güey. En buena onda. Se los juro, no vine desde un lugar de soberbia, vine desde un lugar de chavos, vengo del futuro. El momento en el que me empezó a valer verga así que es como en doble A como lo dicen es aceptar el poder superior y suena es una pendeja así como que aceptar que hay un poder superior que está rigiendo sobre todo. Es como lo contrario, ¿no? Gracias, Diosito. Entonces, le pedí a una persona que me explicara ese punto y me dijo no, 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 como tú puedes entender este punto es que el universo es esa fuerza superior, güey. El universo no es un ser divino, no, 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 no es así una persona, es el universo aconteciendo es demasiado grande y hay demasiadas cosas pasando en él, güey. Y se la pelas, definitivamente es superior a ti. Para que no pienses que es un poder superior el universo aconteciendo, entonces, se te mete una pinche persona en la fila de las tortillas, güey. Dios, no te pases de verga. Te hincas, no, así. No, 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 se te mete y dices, ah, no voy a ir el domingo a misa. No, escúchame, pendejo. Che, Dios. Así nos vamos a llevar. No, se te mete una persona en la fila de las tortillas, le picas el culo, no, es cierto, se te mete, le pegas con esto en la nuca. No es, aceptas la realidad, güey. Eso es aceptar el poder superior, güey. Eso es aceptar el poder superior. Y es como dejar pasar un güey que, este güey está aplicando una ñerada, güey, ya métete, güey. Que siga fluyendo, güey. Que siga fluyendo, güey. Amanecer, güey. Amanecer, güey. Amanecer, güey. Sí, güey. Amanecer. Amanecer, güey. Amanecer, sí, 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 hombre, como sea, pongan la planta en Monterrey o donde sea, pero el chiste es que estemos contentos. Sí. El chiste es que estemos contentos todos, güey. Entonces, ahí, tienes tantito valeverguismo y por eso se hizo el episodio de tomate tu dosis de valeverguitis porque es, reitero, entender que nada te está jugando, nada está jugando en tu contra, güey, y agregar tantita valeverguitis y el universo se vuelve, bueno, se los dice un cabrón que era amargadísimo, se los dice un cabrón que gritaba muchas veces a Rodrigo, lamentablemente te pido perdón directo aquí, güey, te tocaron varios, que ahora los volteaba y le digo, ay, ese viejo. Ay, amanecer, bro. Amanecer, bro. Amanecer. Ánimo, güey. Y si ha habido personas que me dicen, tú eres bien geniosa, ¿verdad? Era, 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 era un día, un día me desperté y dije, amanecer. Amanecer. Ya estuvo, me cansé. Que fluya. Claro. Que pinche fluya, güey. Solo no me vengas a chingar, güey. Voy de nuevo, tampoco es como que te quede de otra, güey. Sí, claro. ¿Cuál es la otra opción? Aceptas y fluyes, oh, ay, el mundo está en mi contra y te golpeas y vas a que te lean el tarot, güey, y piensas que ya tienes al cierto control sobre el futuro. Y por eso lo puse en la carta, nos preocupamos porque queremos tener control de todo esto, güey. Nos preocupamos porque nuestra cabeza, como lo dice la frase, se empieza a preocupar. Entonces tu cabeza empieza a crear escenarios y hacer, y hacer, y hacer. Como voy por aquí, voy por acá, voy por acá, porque es tu cabeza diciendo, yo quiero cooperar, güey. Sí, ¿te ayudo? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo ayudo? Quería ayudar y estaba pensando que estas cosas pueden que estén mal. Ya sé que son las 2 de la mañana, pero sentí que era necesario mencionarlas. Tengo estas 3 escenas diferentes de lo que podría pasar mañana. Sí, exacto. Mañana que hables con tu padrino, se me presentaron estas 3 nuevas escenas. Y entonces es nada más... Persínate porque vas a agarrar el circuito. Es nada más como... Sí, justo. Amanece. De todos modos, sabes que esas 3 escenas que te da tu cerebro nunca son las que va a pasar. Sí, y que no sirve de nada. Es perdón como que lo repita, es la espantosa X ponerte a dar vueltas con eso, ponerte a decir, ¿Qué será, güey? ¿Qué pasará con esto? Porque, de nuevo, es tu mente queriendo tener control sobre todo. Y ahí es cuando se va toda la chingada, porque es muy difícil tener control sobre todo. No puedes. No puedes tener control sobre el mundo, sobre esta fuerza superior que está aconteciendo. Tú no puedes tener control. Hay ciertas cosas que puedes tener en control. Las cosas que no estén en ti, ah, bueno, chingada, madre. Hay muy poquitas cosas que puedes tener en control. Como el de la tele. O el de la tele. Cualquier cosa que puedas tener en las manos. Ahora me avisaron en mi edificio que una vecina hubo un incidente en su baño y fue así, casi, casi que me hablaron así de como, ¿Cómo estás, Richard? Nada más para invitarte a que pases a revisar tu baño de visitas a ver cómo se encuentra en este momento. Porque tenemos claras sospechas de que tu baño de visitas ya valió verga. Y efectivamente se coló todo el agua de la vecina y el techo de mi baño de visitas es ahorita una burbuja. Una burbuja. Es una porquería, güey. Entonces tienes de dos. Ver eso y decir ¡Ay, no mames, pinche vecina! ¡Ay, el mundo! Lo primero que me dijeron fue la vecina está viendo cómo repararlo. Entonces, en vez de todo este pleito y decir ¡Ay, ahora mi baño está jodido! ¡Ay, güey! El mundo está en mi control. La chica, lo primero que pensé fue hay que comprarle unos chocolates a la vecina que se está rifando pagando esto. Sí, o sea, que hay una solución, güey. Que la va a estar pasando de la verga, ¿no? Está bien apenada. Y luego pensé ¿Y si no hubiera vecina? No hay vecina, güey. ¿No? O sea, si la vecina dijera ¡No, te voy a pagar tu puto techo! Pues te voy a decir una cosa, güey. Eres una naca. Voy a pagar mi techo. ¿No? Es ahí donde dice está chido si hay una solución pero también tampoco vamos a estar en el no te pases de verga, güey. Exacto. Entonces, la vecina se ofreció a pagar. Honestamente, yo ya me había adelantado y yo ya tenía mi persona lista por si la vecina ¡No, que no quiero! Al final la vecina y me volteas a ver el baño y dices ¡Amanece! Sí, bueno. Ya el Richard había comprado un overall. Hijo, acá. Claro, claro, claro. Le habló al talachandre. Al talachandre. Al talachandre. Vas a ver que es que fíjate que el universo me hizo una jugarreta, güey, aquí en mi baño. Fíjate que Dios se presentó en mi baño de una forma bastante extraña. En forma de bulboca. Y lo que puedes decir que le decía a un compactor es el cosmos me pela la verga, güey. Claro. Me dijo no seas extremo. Yo sí. No seas extremo en cada vez. ¿El cosmos? El cosmos. Todo empezó porque ¿qué fue? Dormí de la chingada. Dormí del carajo y subió una historia de eso. Ay, dormí del carajo. Y luego subió una historia que me quedó en mi coche y traía un barro nuevo aquí. Dije, se llama Gerardo, güey. Y me escribe este compa y me dice has de estar teniendo un día terrible. Primero dije, ¿no? Y lo segundo que le dije fue el cosmos me pela la verga, güey. Me dijo ¿qué extremo eres, güey? No es para tanto. Yo, ok, no. O sea, no es para tanto. Pero lo que te quiero decir es que lo que me presenta el universo mientras yo pueda lidiar con ello lo voy a aceptar de una mejor manera. Por supuesto que no estoy así de fresco ante la reacción de un... se aplaste mi coche, se muera alguien que quiero. No voy a estar así de fresco. Pero te permite tener una mayor. Escoge tus batallas. Exacto. Dices, en esta prefiero pelear mucho o no. Ya la dejo pasar. Sí, ya sé que me extrañaban en ánimo, pero bueno. Ya vine aquí a solucionar los problemas de tanta gente que nos ve. Entonces... A ver, ¿pero qué estás diciendo? Continúa, continúa. El universo le trajo a rudo. Que ahí escoges tus batallas, ¿no? Dices, oye, tú dices, lo de mi baño, lamentablemente, hay una solución, dices, se va a arreglar en algún momento. No va a ser. Sí, claro. Pero si llega un momento en el cual no está en tus manos y ella el pinche pasa de lanza, pues a lo mejor ahí como dicen, pues la vintas huevos, ¿no? Dices, oye, ahora sí me voy a pegar. Tienes que arreglar esto. Ah, no, sí, tampoco estoy diciendo que te vuelvas un pinche manso y que ya ahora... No, es que es el universo. No, así me tratan. Por eso lo dejé que me tirara en el cubo y me tirara. Es que no he ido a misa, güey. No he ido a misa, entonces ahorita me tiene que ir mal. Sí, mientras me golpeaban yo decía, amanecer. Es amanecer, güey. Pues yo no voy a pegarle, güey. Pero no me acuerdo quién me dijo el otro día, este... Si te soltara un vergazo ahorita, ¿qué harías? Y yo, ah, estaría muy incómodo porque te pediría que lo dejaras de hacer. Estaría bien incómodo. ¿No me pegarías de vuelta? No. No. Entonces te pegaría otra vez y a la segunda que me pegaras yo te diría, ya no. Ah, en buen pedo, ya no me pegues porque no te quiero pegar, güey. Sí, claro. O sea, no voy a... ¡Ah! ¡Au! ¡Ya no me pegues porque no planeé hacer nada! No me acuerdo con quien estaba platicando el otro día que le decía, yo soy una persona que probablemente si me llega alguien y me dice, dame tu cartera, se la voy a dar, güey. Ah, claro. O sea, no voy a poner a pelear con alguien que sé que obviamente puede traer un arma o puede traer algo y dices... Mejor no lo averiguo, ¿no? Ahí está, viejo. Hace tu realidad. Exacto. Ahora que fui a ver a Cypress Hill, fui al concierto de Cypress Hill, una banda de gangsters. Qué cosa tan peculiar, el concierto, qué cosa tan hermosa, pero me llamó mucho la atención que sí había gente, pues había algunos... ¡Ruda! Rudo, vándalos, o sea, pañacates en la cara, o sea, vándalos. Y sí, en un momento nada más saqué mi carterita y de ella saqué mi INE y mi tarjeta de crédito y me la metí en los huevos, así. Y ya, ya que pase lo que tenga que pasar. Y se hizo un tarjetazo después del Richard acá. No quiere pasar, ¿por qué no quiere leer su tarjeta? Ah, disculpe. Si uno de estos me pide mi cartera y mi celular, voy a decir amanecer, qué coraje, pero amanecer, güey, aquí están las pinches cosas, ¿para qué me vengo yo a meter al concierto de Cypress Hill? Afortunadamente no pasó nada de eso, qué cosa tan bella y... Amanecer. Amanecer, güey. Se viene la merch de amanecer a solicitud del público. Estaba yo pensando que sea como la cara de Norma Ester dentro de un sol que diga abajo amanecer. Amanecer. Dentro de un sol así muy teletubi. Sí. Me gusta, me gusta. Como un perro que se llama amanecer. Exacto, muy teletubi. Muy teletubi, me gusta, me gusta. ¿Qué más? Pues esto, ya se mencionó coche, ya se mencionó, pues vámonos con las... Con los audios. Vámonos con las notas de la banda. Las notas de la banda. Las notas de la banda. Que Domingo, lo estaba viendo en el episodio pasado que él hace eso en la calle. Sí, 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 sí. Llegan, le hago un problema que el cacahuates, ¿no? El cacahuates. en Coyoacán. El cacahuates, un saludo al cacahuates que dudo que veas. Ok, vámonos con las notas. Vámonos con la primera. Hola Richie, Domingo y Ro. Este mensaje es para agradecer el último episodio de la carta hacia la banda porque justo hoy que envío este audio es 14 de febrero y celebramos el Día del Amor y la Amistad. Y hoy tengo mucho que agradecer a mis amigos, sobre todo a mis amigas que han estado en el proceso más duro de mi vida el año pasado. Gracias a a mi banda justo hoy estoy aquí y hoy estoy con ánimo y felicidad y ganas de continuar con la vida y ya no despierto deseando no despertar. Entonces, muchas gracias por hacerme reflexionar y recordar sobre la importancia que es tener a los amigos y lo bonito que es disfrutar los momentos con ellos. Gracias también por el podcast es una cosa maravillosa que también me ayudó en mis momentos en mis días grises a darle un poquito de felicidad. Muchas gracias por lo que hacen y no se olviden de la banda gracias. Directamente desde el amor un viaje en el tiempo hoy se lea el odio pero qué buena también se puede digo siempre nos mandan como para solucionar pero pues ahorita está chido importante compartir la dicha y pues nomás agregándole a la reflexión que sí estos últimos episodios como estuvieron Isabel y Alex fueron mucho justo de eso de la banda se habló del contacto significativo pues nomás como recalcar eso que la la banda siempre va a estar ahí por ti y cuando para ti y por ti y cuando no esté para ti simplemente tienes que recordar que es porque están atendiendo sus propios problemas y ahí es cuando tú tienes que estar para ellos entonces muchas veces decimos esa persona no estuvo ahí para mí bueno esa persona está lidiando con su propia mierda entonces cada quien la administra de una manera distinta chido tu banda y sí no se olviden de la banda recuerden que es una plantita que se riega el contacto significativo así debe ser vamos con la que sigue domingo te pagamos para que digas cosas no para que es callado no hay mucho que decir o sea hasta ahorita me presumió felicidades qué bueno que tienes amigos mira mis amigos ya viste a los míos valóralos valóralos tus amigos porque que luego escoges unos bien pero bien malos es cierto tú sabes que te quiero mucho ¿cuál es la siguiente? vamos con la siguiente qué pendejo está Rodrigo hola Richie domingo Roy y todo el crew del podcast ánimo espero que estén teniendo un día muy chingón o una noche no sé qué estén viendo esto pero yo les quería platicar un poco de lo que me pasó a mí tengo 19 y me pasó algo bien culero que fue que que me cayeron muchas cosas mi mamá se enfermó muy grave de algo de su diente y yo le había reprobado un examen y me cayeron un chingo de cosas entre esas hasta el día de hoy tengo el sobrepensamiento de que algún día tanto de ella como mis tíos ya no van a estar y todos los días no he podido quitarme ese pensamiento platicando a veces se me va o sacando el tema con alguien más pero cuando estoy solo me dan los ataques de ansiedad y pánico del saber que algún día no van a estar que ojalá no sea pronto pero no sé si tengan algún consejo para eso para estar un poco más tranquilo yo sé que todavía todos tienen ganas de hacer muchas cosas pero no sé el pánico en mi cabeza no me deja estar tranquilo esto es o sea wow es la primera que me deja como dame un segundo o sea si debe ser algo muy fuerte de de tener en mente ¿no? como lo decíamos aquí alguna vez de repente te llega un debraye y sacarlos y de puta madre sacarlos una chinga yo he tenido ese debraye también con familiares así y la verdad es que mi consejo sería pues ya habrá momento para andar triste cuando ya no estén o sea no está muy mal ponerte triste desde antes porque entonces cuando pase solo es seguir en lo que ya estás no ni siquiera estás dándole un chance pensar tanto en el futuro te va a hacer daño porque ya estás sintiéndote como te sentirías si no están y aquí siguen todos y lo hemos comentado aquí antes que pensar mucho en el futuro te hace querer moverte de tiempo y es algo que no se puede hacer no puedes viajar en el tiempo entonces te causa ansiedad y por qué no en vez de pensar que se van a ir pues empiezalos a disfrutar más ¿no? claro para que cuando se vayan cuando te entre la ansiedad llámales por teléfono y diles te quiero un chico tía tía te adoro eres un amor tía te adoro pero sacar algo así de tu cabeza está complicado o sea pues sí recuerda mucho que los quieres y como dice Domingo ¿para qué te pones a concentrarte en el final del concierto si apenas van en la rola del principio entonces si te vas a poner a pensar en la primer rola del concierto ¿dónde dejé el coche? hay que salir temprano por el tráfico a ver si llueve no mames cuando se acabe el concierto voy a estar bien triste porque el grupo ya no va a estar tocando o mejor te pones a cantar las rolas el concierto dura un rato lo chido es que el concierto dura un rato no tienes estas personas que están a punto de fallecer no tienen una enfermedad terminal entonces como que enfócate en los vivos que están y spoiler alert al final del concierto probablemente va a llover te va a costar trabajo encontrar el coche es algo natural ¿no? es algo que va a pasar a todos pero si yo me pongo a pensar en mi jefecita ¿cómo la voy a extrañar cuando no esté? no, si me pongo a ayudar claro pero creo que es mejor disfrutarlos ahorita ¿no? disfruta tu gente disfruta tu familia no pienses que vaya a pasar algo que no queremos que nadie pase que es algo natural pero creo que es bueno confrontarlo de la mejor manera y es disfruta entonces estas personas porque probablemente lo que tienes es extrañar a estas personas a mí me pasa de repente dejo de ver mucho tiempo a mi familia y te llegan estos pensamientos y lo que necesitas es necesito ir con ellos necesito estar un rato con ellos y valorarlos y disfrutarlos ¿sabes que ayuda mucho? y se ha comentado aquí celebrarlos ser tú el encargado de ser el que le jale los cachetes a las tías o sea normalmente es al bebé llega tu tía con una dona y una paleta te dice que estás precioso te jala los cachetes ahora hazlo tú al revés jala las nalgas a tu tía y métale una paleta tú celébralos ahora ahora que estuve de vacaciones con la familia una tía pasó por un restaurante griego al que cero me daban ganas de ir así cero y dijo ay este como se me antoja la última noche del viaje fuimos a su pinche restaurante griego y entonces se te da la teoría de Luis Miguel que aunque tú no le estés pasando verguísima al ver que las personas que quieres cuando tú las estás celebrando se le están pasando verguísima causa una dicha y a mí me genera una dicha inexplicable o sea siento muy bonito como que es lo opuesto a extrañar claro ay que juntos estamos sí compartir y dar y eso es muy bonito entonces cuando los extrañes celébralos llámales por FaceTime diles que están bien guapos diles que los extrañas procura verlos ármales una cena este prepara unas milanesas y cuando estés muy triste este es consejo aparte vas a entrar a una plataforma de audio y le vas a poner play al Demon Days de gorilas se van a ir todos estos problemas che obra de arte no llegues temprano siento que pensar eso desde antes es como decir ay que hueva tengo de ir a tal lugar voy a llegar bien temprano sabes o sea por qué llegarías antes si no quieres llegar no llegues antes sí no te pongas a grabar una cajeta que todavía no exacto y los que te sea leve ese pensamiento el otro día yo le dije una a Domingo que está horrible ¿te acuerdas? ah sí el trauma a Domingo no lo voy a compartir aquí pero es una de esas pendejadas que están en la cabeza entonces cuando llegan lo que hago es poner un disco y ponerme a pensar en las letras del disco porque ahorita fuera del aire te lo digo está bien mal viajado lo que se me ocurre así como se me ocurre un chingo de cosas ponme a pensar otra wey no estoy bien carnal siempre traigo cosas así siempre tengo cosas así o sea de que wey cuando estás en una taquería y agarres la salsa de los tacos recuerda la cantidad de personas que agarraron el pito y después agarraron la salsa de los tacos como que siempre te voy a arruinar eso o los limones sabes que los limones hacen jugo entonces siempre la gente está agarrando limones entonces a mí me gusta el limón no digan eso lo que quiero decir con todo esto es que podemos continuar horas podemos continuar horas y te puedo decir que cuando la gente desmenuza pollo en las uñas hay muchos residuos de caca y se queda caca en el pollo o sea te puedo decir eso durante horas o lo que te puedo decir es ponte el demon days de gorilas y vamos a escuchar una canción y vamos a bailar wey eso es importante a veces en la vida y lo dijimos alguna vez en otro consejo como wey mucha puñeta mental hace daño wey no le des tanto hilo a la no le des tanto de comer ahí arriba porque entre más comes sí no te preocupes ocúpate hombre está la carta no qué cosa vámonos con la que sigue ah qué nervio este pues nada más mandándoles mucha buena vibra porque después de muchos años de terapia de muchos altos y bajos ya por fin ya me están dando de alta este la verdad es que pasé momentos súper obscuros y momentos donde dije yo ay wey ya me siento excelente me siento súper bien y de repente pum depresión ansiedad al máximo y sentía que no podía y justo la última vez le dije a mi psicóloga es que tengo miedo porque me siento muy bien pero me da miedo que me dé el bajón otra vez y que vuelva a suceder pero justo como que cuando han venido esos momentos en los que puede darme el bajón me siento de huevos digo no yo puedo con esto y más y creo que lo he logrado y pues sí sí se puede cuesta cuesta un poquito cuesta terapia cuesta tiempo cuesta ganas cuesta no querer estar en la mierda o como dicen ustedes navegar en cajeta este y pues hoy hoy por hoy me siento me siento bien y te veo el 11 de febrero a las 5 en la segunda fila estoy muy emocionada Querétaro va a haber falacia otro de febrero estuvo bien chido no te alcancé a ver amiga pero este se ocupó se ocupó se ocupó se ocupó en vez de preocuparse se ocupó y me lo decía mi psiquiatra a medio tratamiento mucha gente se deja de tomar los medicamentos porque se siente bien porque ya se siente rico se siente agua me dijo es un síntoma de que vas muy bien que se te olviden los medicamentos es un síntoma de que vas de huevos pero que no se te olviden claro entonces pues nada más aquí hay como una una prueba una prueba como secta una prueba más mis hermanos de la terapia aquí están depositen depositen porque el terapésta necesita ahí abajo hay uno donde dice donar mándenos todas sus eso si nos va a ayudar eso si nos va a ayudar no pues es bonito escuchar esos testimonios de gente que vio al diablo a la cara y le dijo chinga tu madre y entonces ahora que se le presentan esas ansiedades esos miedos esos dolores les puede decir no yo ya te atendí chinga tu madre si ya esta puerta ya está cerrada si teniendo en cuenta que la tristeza va a llegar ya ahorita estoy bien verguero pero no sé en cuánto tiempo una semana dos semanas un mes no sé algo va a suceder que yo no voy a estar a mis 100 pero luego algo va a suceder que voy a estar a mis 100 y voy a estar a mis 200 no y ya sabes que por muy malo que sea el momento si te ocupas y lo confrontas poco a poco va a haber una salida todo pasa da igual si es malo o bueno todo pasa si estás muy feliz también en algún momento vas a dejar de serlo y también si estás muy triste y es algo que mencionó esta morra en el voice note que dice que cuando se siente muy feliz se preocupa por esos momentos vamos de nuevo no te preocupes ocúpate si me ha pasado que estás en la dicha y dices oh no que no se acabe oh no va a llegar un día lo opuesto a esto estás como el del wey con los familiares no pienses en ello o pongas el demon days de gorilas exacto que así se llama el episodio a la verga tienes pedos escucha el demon days de gorilas me gusta apuntados pues eso es todo de nuestra parte de verdad que bonita audiencia son les recordamos aventar ahí un comento de lo que ustedes opinan se los agradecemos mucho gracias por las cosas que nos dicen en el tour esas no se escuchan aquí pero en el tour nos dicen cosas bien bonitas cuando nos encuentran en la calle pónganlo en los comentarios pónganlo en los comentarios porque de verdad se siente muy bonito escucharlo y les recordamos que el motivo por el cual regresamos a hacer esto fue por ustedes fue porque nos dieron esos comentarios así que no mamá nota pero estábamos nosotros pendejeando eso ayudó no pues hay que seguir y de verdad es un placer entonces lo único que queremos es que nos digan acá estamos chido y roba algo si se olvida algo que no se olviden de la banda vaya hasta que lo tuvimos en vivo pues es que pues es que no comenta la gente me tuve que ir un rato dije oigan que onda no escriben yo si se las cumplo ya lo tienes y te extrañaron muchísimo si si no manches wey me escribieron wey me escribieron había gente afuera de mi casa con pancartas ya comentamos ya ya estamos comentando también comentamos en esta cartulina yo si te extrañé yo si te extrañé porque eres un imbécil yo me clavo en texturas wey la semana pasada que no estuviste andaba yo contacto significativo es un abrazo necesito al tarado del salón necesito al tarado del salón estamos aquí gracias tengo que salir de la clase porque tengo que juntar con el psicólogo ya lo tienen comenten que los motivó a hacer ánimo algo positivo que los haya motivado a hacer tarea o neurosis tarea y pongan ahí su talla para que si ganan les mandemos me has estado ganando este pendejo pongan ahí su talla para que si ganan les podamos mandar su su talla su talla y quien haga más tareas también le vamos a dar ah si más comen son más oportunidades te dirían las marcas exacto claro más comen son las oportunidades de ganar comenten ahí eso avienten ahí un comentario lo que sea les mandamos su rip and dip y además ya hicimos un deal bien chido con rip and dip entonces ahorita no las traje pero ya voy a traer un chingo de cosillas que nos regalaron y lo único que queremos es regalárselas a ustedes eso este procuren no escribirnos de Canadá porque si sale caro si no ya este ustedes tienen mejores cosas te le vamos a mandar este un un como le llamaban antes no un giro un giro no de dinero ahí te lo te mandamos lo que valía nos despedimos nos vemos por acá y estén al pendiente las cartas de ánimo se están juntando spoiler alert se va a venir un libro 50 cartas de ánimo si chido adiós no se olviden de la banda se olviden de la banda hay que platicar como el noticiero que se cae aquí no mames y en serio wey la pasamos cabrón así que hasta lo hace así para que no no si sí sí ánimo una y otra des lo que le llamas eso es